El equipo de Tigres Dorados sacó un empate en la jornada 3 de la Liga Mexicana Profesional de Fútbol 7 contra San Marcos en el Estado de México. La escuadra oaxaqueña se puso al frente con gol de Javier Jiménez, pero minutos después fue empatado con un excelente disparo pegado al poste de Giovanni Sosa. El partido terminó con un empate a gol, pero en los shoutouts el equipo felino se llevó el punto extra con gol de Ramón Maldonado. Cabe mencionar que con este resultado Tigres Dorados Oaxaca suma 3 unidades, mientras que los inmortales solo cuentan con una. El arbitraje estuvo a cargo de Jorge Moreno, Héctor Castro y Octavio Márquez. Para MVM Deportes, Jair Toledo.